Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre Windows Movie Maker ha dejado de funcionar, solución definitiva, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Entre los software disponibles para llevar a cabo realización de edición de video y fotografía, encontramos una larga lista de plataformas con diversidad de funciones que caracterizan a cada una, el día de hoy hablaremos de una presente en nuestro sistema operativo Windows y esta es Windows Movie Maker, el software que permite capturar videos desde una cámara, ordenar archivos de películas, insertar títulos, diseñar créditos y efectos, importar imágenes y música e introducir transiciones desde unas filmaciones a otras, por lo cual se puede definir como adecuado para la elaboración de películas y videos educativos. Puntualmente al día de hoy la característica que mejor define a este software es la facilidad para ser utilizada, ya que posee funciones complejas y bastante útiles, pero es sumamente cómodo y práctico para que los principiantes lo ocupen y que así puedan crear presentaciones y hasta películas caseras. Si tú te encuentras en la ocupación de esta plataforma y te conseguiste con problemas de funcionamiento, el día de hoy descubriremos cómo solucionar que ha dejado de funcionar Windows Movie Maker. Para empezar, debemos saber que la cantidad de razones por las que la plataforma deja de funcionar es bastante numerosa, ya que puede deberse desde la incompatibilidad del ordenador con la aplicación hasta la falla de utilización en cuanto a contenido multimedia, de alguna unidad extraíble o carpeta corrupta. Incluso puede tratarse de controladores, codecs o archivos incompatibles. Por ende, es importante tener en claro que cada caso puede ser particular. Las buenas noticias es que Descubre Cómo Hacerlo posee una solución aplicable para estos casos. Una de las causas más comunes en el error de funcionamiento de Movie Maker se debe a los controladores, ya que es un software que se encarga de manipular contenido multimedia. Este requiere la utilización de drivers de video que sean compatibles, por lo que se recomienda siempre mantener al día los controladores a la actualización más reciente. Esto solucionará el error presentado y también se encargará de evitar que los programas relacionados e incluso Movie Maker falle en un futuro. Y por último, podemos optar por reinstalar los codecs, los cuales son los encargados de comprimir y descomprimir archivos multimedia. Estos son utilizados para reproducir y crear dichos archivos, ya que codifican un tipo de información en relación a Movie Maker, en este caso, para que luego esta misma información pueda ser decodificada. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para detectarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.